Y hoy, allá de la reunión que estuvimos tendientes a ver, a informarnos de cómo eran los avances de la causa, en lo que tiene que ver hoy, lo que nos ocupa en este momento, que es la visita al destacamento policial, en eso es un balance negativo. A uno le da bronca y le da invención y lo conmociona el aberrante crimen que se cometió en esta localidad. A ver, eso no justifica en ningún caso que la respuesta sea violencia hacia los servidores públicos que nos están brindando todos los días seguridad y que en este caso se han movido con diligencia, con eficiencia, que tiene avance la causa, que hay detenidos, que se está trabajando muy en conjunto entre la justicia y la policía para darle lo que se me puede ver a la familia, que es exactamente justicia, que no se puede ver en este caso, y que esa pérdida que estuvo, que es irreparable, no se agrave además con sentirse abandonada desde el Estado o además sin que no se pueda esclarecer este hecho. ¿El Estado Municipal se ha puesto de inmediato a disposición de solucionar estos daños que han causado? Sí, sí, ya estamos trabajando, acá está la gente de obras públicas que está preparando la comisaría, ya se han cambiado los vidrios, ahora se van a cambiar las cortinas, hemos hablado con el Ministerio de Seguridad, sí que se han llevado la camioneta que se ha prendido fuego, ya se la han llevado hoy, nos están trayendo ahora una camioneta nueva para la jurisdicción y nos van a devolver la que se rompió reparada, y además todo lo que tiene que ver con el parque informático que también se ha destruido, que son tres computadoras, la municipalidad se va a hacer cargo, así que hoy, en el día de hoy, ya van a tener una computadora y el día lunes se van a completar las otras dos computadoras para que la policía pueda seguir teniendo su función, yo también me he juntado con el personal de la comisería y le he llevado mi nombre a la comunidad, mi reconocimiento a la labor que han desempeñado hasta el momento, y mi apoyo y mi soledadidad, además para las personas que han sufrido heridas o que han sufrido agresiones, como las bémolas que están pintadas, que esto no es, los que han hecho las pintadas no son gente de bien, sino son gente que están del otro lado de la vereda que estamos nosotros, que no están de la vereda de las personas honestas, sino que están del otro lado de la vereda y quieren ver cómo pueden sacar provecho para el lado de los delincuentes. ¿Hay novedades correspondientes a la investigación? Hay novedades, se está avanzando, el fiscal de la causa está avanzando con agilidad y eficiencia, pero se está a la espera del resultado de la autopsia y de las pruebas de N, eso va a llevar entre unos 15 días, y pasado eso creo que vamos a tener novedades pendientes al esclarecimiento. Gracias. 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 Gracias.